Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Jenny, esto es Labine Rouge. Feliz fin de semana para todos. En Fragancias del Día les quiero mostrar cuál fue la que seleccioné para utilizar la tarde de hoy. Dije, ay, extraño a Katy Perry, así que voy a utilizar uno de los dos perfumes que tengo de ella. Y les estoy hablando del famoso Pur. Este es el gatito morado. Yo sé que hay gente que no le gusta, pero a mí me fascina esta fragancia. De hecho, fue una de las primeras que me compré con mi propio dinero. Eso fue como en la pandemia. Cuando dije, ay, bueno, tengo un poquito más de dinero, me puedo ir comprando como fragancias originales de celebridad. Y no siempre como comprarme inspiraciones. Bueno, en esas épocas no había inspiraciones. Lo que había era perfume de tubo chino o perfume factory. Hasta ahí. Y bueno, este es un perfume floral frutal, bastante dulzón, pero no es igual al Miao. De hecho, esta es como una versión más salvaje, diría yo, de esa línea o de esos flankers. Me encanta porque tiene la nota de bambú. También tiene vainilla. También tiene melocotón. Me da mucha risa porque, oliéndolo, me acuerdo que cuando hice la reseña de este perfume, no sé si todavía está ese comentario disponible, no me lo tomé personal. Porque, bueno, cada quien elige qué comentar y cómo percibe la fragancia. Y una persona me dijo que esto era una porquería, que olía a limpiador de pisos. Y créanme que no es la única persona que piensa eso, porque cuando me metí a ver los comentarios en Fragantica, antes de comprarlo, pues varias personas dijeron que les olía muy sintético, que esto era como un limpiador de piso, que no valía la pena, que no duraba nada. Pues créanme que a mí sí me dura. Y yo siento como una fragancia frutal, con un poquito de bambú, un poquito de vainilla. La verdad que a mí sí me gusta mucho y aparte que la botella es una belleza. Miren por dónde lo llevo. Esta botella es más grande de la de 100 ml. Esta es la de 6 onzas, la de 175 ml. Me encanta muchísimo. Lo amo, siento que es muy tierno. Y por cierto, les comento que por ahí estoy tratando de conseguir la versión Miao, porque toda, toda mi vida adulta yo siempre he querido tener ese perfume. Lo compré en réplica, lamentablemente antes de hacer videos me lo acabé. No me gustó para nada, porque esa réplica no olía igual a lo que yo olí cuando por primera vez conocí ese perfume, que me evocó como una princesa, una muñequita, algo muy tierno, algo muy delicado. Entonces, bueno, vamos a ver cómo me va, vamos a ver cuándo me llegue, porque estoy tratando de tramitar esa compra por una aplicación. Y la verdad que me queda a buen precio y las cotas prácticamente no son nada. Hablando de otros temas, saben que ayer yo les dije que estaba usando este perfume. Pues déjenme decirles que me tiene mala en el buen sentido. Y lo más asombroso es que, bueno, yo me lo eché como a las 6 de la tarde. Era a las 9 de la noche, ya en las muñecas no me olía, en el pecho tampoco, en las ropas sí, porque saben que ahí tiene un poquito más de longevidad. Pero esta mañana cuando me levanté, todavía sentí el olor detrás de las orejas. Así que esto es una joya preciosa de la Casa del Perfume Imperi de Aroma. Me encantó, todavía me falta probar más, pero bueno, ahí voy como que en proceso de análisis y después me quiero como que comprar otras fragancias en tamaño más pequeño para ir probando, hacer reseñas, comparativas y demás. Y finalmente, ustedes saben que también yo había hablado hace tiempo de estos perfumes de los Discovery Set, pues me los he ido gastando. Les guardé este para que vean que ya me quedó un poquito. Que yo a veces cuando salgo del baño me aplico esto, antes del perfume. No sé si ustedes también hacen eso, pero es como una manía. Quizás cuando se me acaben, tengo varios todavía, lo dejé de hacer, pero me gustan. Me refresca bastante. Y bueno, eso fue todo. Feliz tarde. Nos vemos en un próximo video. Chao.